A China y Rusia ya no le están cayendo bien las sanciones que Estados Unidos les está haciendo a sus países y se preparan para dejar el dólar. Trump debe estar muy preocupado por esto. También vamos a tocar el tema de que los Estados Unidos tiene oro de malísima calidad y esto podría causar una catástrofe financiera en todo el mundo. Así que chequen los siguientes videos. Rusia y China emplearán un nuevo sistema de pago para no usar dólares y esquivar las sanciones de Estados Unidos. Los países Rusia y China hartos ya de las sanciones económicas del presidente Donald J. Trump y su más reciente arremetimiento en contra de la compañía Huawei, la cual es una empresa china, se preparan ya para dejar el sistema de los dólares y así poder esquivar sanciones de los Estados Unidos, quienes se están viendo muy abusivos últimamente. El primer ministro ruso asegura que ninguna divisa nacional debe dominar el mercado para no depender de la situación económica de ese país. Rusia y China preparan un pacto para aumentar el uso de los rublos y los yuanes en su comercio bilateral e internacional para reducir la dependencia del dólar y evitar las sanciones de los Estados Unidos dirigidas a las transacciones financieras, según ha confirmado el primer ministro ruso Dmitry Medvedev en el marco de su visita a China. Ambas partes pretenden lanzar un nuevo sistema transfronterizo que permita los pagos directos en las monedas de cada país. Para llevar a cabo ese plan, Moscú y Pekín negocian permitir el uso de la tarjeta MIR de Rusia en China y de la tarjeta de crédito China UnionPay en territorio ruso. Ninguna moneda debe dominar el mercado, ya que esto nos hace a todos dependientes de la situación económica en el país que emite esa moneda de reserva, ha manifestado Medvedev e informa a South China Morning Post. El primer ministro de Rusia ruso ha añadido que Moscú y Pekín tendrían que haber hecho esto hace ya 10 años, porque el comercio por rublos es nuestra prioridad absoluta, además esta medida debería hacer que el rublo pase de ser una moneda convertible a una divisa de reserva. El intercambio comercial entre Rusia y China ha crecido un 30% este enero hasta alcanzar 77 mil millones de dólares. Asimismo, Pekín es el mayor socio comercial de Moscú y representó el 15% del comercio internacional ruso en 2017. Con esta medida, esos dos países esperan que su comercio bilateral alcance los 100 mil millones de dólares antes del 2019 y aumente hasta 200 mil millones para el 2024. Pues China y Rusia llevan ya diseñando durante los últimos años sus propios sistemas de pagos bancarios. Por ahora, sus transacciones internacionales se siguen haciendo mediante el código SWIFT, pero desde Occidente se amaga con retirar a Rusia del sistema, así que los pasos rusos hacia su dependencia del dólar nunca tuvieron tanto sentido. El código SWIFT o por sus siglas Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication o también denominado código BIC, Bank Identifier Code, es una serie alfanumérica de 8 u 11 dígitos que sirve para identificar al banco receptor cuando se realiza una transferencia internacional. Y es lo que se utiliza para hacer transferencias internacionales en este momento en dólares. Y China y Rusia ya se prepararon, como lo dijimos, por si los sacan de este sistema. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Con tal de destronar al dólar, Rusia y China ya extendieron el comercio en rublos y yuanes. El comercio de monedas nacionales protege a los países contra las influencias extranjeras y ayuda a evitar riesgos, fluctuaciones en las tasas de cambio, según expertos. Y es que a quién le gusta estar dependiendo de los Estados Unidos, yo creo que a ningún país. Es decir, nos tienen sometidos gracias a su gran poder militar. Y es que entre los 35 ejércitos más poderosos en el mundo, tenemos en primer lugar a los Estados Unidos. Quienes actualmente tienen 1.430.000 soldados, 8.325 tanques, 13.683 jets de combate, 7.506 cabezas nucleares, 10 portaaviones, 72 submarinos y con un presupuesto de 612.500 millones de dólares. Pero claro, le sigue Rusia en segundo lugar. Y si te lo estabas preguntando, México está en el lugar número 33, con 267.500 soldados patriotas dispuestos a defender la soberanía de México, 373 jets de combate, 0 tanques, 0 portaaviones, 0 cabezas nucleares y 0 submarinos. Esto es normal aquí en nuestro país México, pues siempre hemos sido un país pacifista que no le gusta meterse en controversias internacionales. Pero como nos dicta la historia, siempre hemos defendido a México de amenazas extranjeras. Y bien, volviendo al tema de cómo se va a destronar al dólar entre Rusia y China, chequemos lo siguiente. Lo que busca China y Rusia por su parte es evitar riesgos. El analista Mekdi Mekdiyev ha comentado a RT Alemán que tanto China como Rusia se han comprometido a promover sus propias monedas, lo que significa que es probable que la parte del dólar se reduzca a nivel internacional. De acuerdo con el experto, eso es un hecho y no es solo indicativo del volumen de transacciones en monedas nacionales. El comercio de monedas nacionales protege, según el analista, a los países contra las influencias externas y ayuda a evitar riesgos de fluctuaciones en las tasas de cambio. Asimismo, los acuerdos de swap ayudan a reducir el déficit presupuestario, enfatiza el analista. La desdolarización va a ser un proceso doloroso, pues como lo dice el politólogo ruso Sarkis Saturyan, dice que la desdolarización será un proceso largo y doloroso que puede afectar tanto a Moscú como a Pekín. Aunque Rusia y China se estén alejando del dólar estadounidense, este es un proceso que puede llevar, según este analista politólogo, de 15 a 20 años. Ya que en estos momentos la economía china se basa en el dólar, es poco probable que Pekín derrumbe el dólar, sería un disparo en su propia rodilla. Sin embargo, lo que están haciendo es poco a poco dejar el dólar de lado, porque saben que esa moneda tiene sus días contados, pues se dice que no está respaldado en nada y que el oro de los Estados Unidos, así como lo oyen, el oro, no es de buena calidad y que Estados Unidos jamás ha querido mostrar sus reservas de oro debido a las impurezas que este tiene. Y si se descubriera que esto es real, lo que sucedería es una catástrofe financiera, pues el dólar dejaría de tener el valor actual que tiene en todo el mundo. Pues según el portal ruso, hay un secreto sellado, ¿por qué Estados Unidos no permite que nadie vea sus reservas de oro? Y según el experto, Ronan Manley advierte, Estados Unidos no permite que nadie vea sus reservas de oro y se explica por razones específicas. Advierte Ronan Manley, experto en metales preciosos de Bullion Star de Singapur. El gobierno de los Estados Unidos afirma tener 8,133.5 toneladas de oro físico en sus reservas oficiales. Según los informes, el 58% de este oro está en Fort Knox, Kentucky. El 20% en West Point, en el estado de Nueva York. El 16% en la Casa de la Moneda de los Estados Unidos en Denver, Colorado. Y el otro 5% en la Reserva Federal de Nueva York. También dijo textualmente que la historia completa en torno a las reservas de oro de los Estados Unidos es opaca y reservada. Nunca ha habido una auditoría independiente completa de las reservas de oro estadounidense y de los custodios del oro. La Casa de la Moneda de Estados Unidos y la Reserva Federal de Nueva York no permitirán que nadie entre a las bóvedas para ver el oro o contarlo. Y dijo que este comportamiento se debe a una razón específica. Que el oro estadounidense es de malísima calidad. Manley también dijo Hasta los detalles que se han proporcionado sobre las supuestas tendencias de oro de Estados Unidos muestran que la mayoría de las barras de oro son de bajísima pureza y en pesos que no se ajustan a las especificaciones de una barra de oro estándar de la industria. Es decir, el peso que tienen las barras de oro de los Estados Unidos no es el que tienen en los estándares internacionales para considerarlo oro de buena calidad. Y lo que sucedería si todos se enteraran de esto es que Estados Unidos pondría la economía mundial patas arriba. Así directamente lo escriben en el portal. Así que incluso si Estados Unidos tuviera la cantidad de oro que afirma tener la mayor parte de este oro no sería aceptable para comercializar en el mercado internacional y solo podría usarse en transacciones swap en otros bancos centrales agregó Manley Y también si las afirmaciones de que Estados Unidos no tiene tanto oro son ciertas esto reordenaría toda la economía global predice Manley señalando que las consecuencias serían considerables. Dijo textualmente, en primer lugar, la prueba de que las reservas de oro de Estados Unidos son más bajas agregarían presión para una auditoría independiente completa de todas las reservas también llamarían la atención hacia las reservas de oro de otros grandes bloques comerciales como la orozona, China y Rusia y abriría un debate sobre cuál es el papel del oro en el sistema monetario internacional que es algo que el gobierno de Estados Unidos constantemente trata de evitar dice el experto y es que los Estados Unidos no deja que nadie cuente su oro que nadie lo manosee y para hacer una verificación adecuada de las barras de oro de Estados Unidos tendrían que contarse de una por una para asegurarse que todas cumplen con la calidad que se necesita y bien amigos y amigas, si les gustó esta información denle like, suscríbanse al canal, activan la campanita yo soy Cedir Ramírez, reporté para que se vea verdades y nos vemos en un próximo video chau chau